hola hola a todos y todas bienvenidos de nuevo a mi canal a su canal a su casa yo me llamo beata y el día de hoy les estoy trayendo otro vídeo de la serie maquillajes para los signos zodiacales el mes de enero de este año empecé esta serie de vídeos y cada mes estoy subiendo un vídeo de maquillaje con el color de cierto signo zodiacal los colores yo los encuentro en la página tarot punto com ahí este cada cada signo zodiacal tiene su color de poder de la suerte o lo que sea como sea que se llame y bueno el día de hoy este maquillaje amarillo se lo dedico a los y las que son gemini siempre les pido que me digan en los comentarios quiénes de ustedes son de cierto siendo zodiacal en este caso sería gemini para posición quisiera saber quiénes de ustedes son los gemini y pues nada entonces a mí se me hace muy interesante esta serie de vídeos que yo empecé en enero porque así puedo jugar un juego con los colores que digamos a veces algunos no me gustan tanto otros simplemente se me olvida que a que existen digamos así este y por ejemplo el color amarillo es es uno de esos colores que realmente se me olvida que existe y tuve que buscar bastante para encontrar unos colores amarillos porque no quería hacer un tutorial o un maquillaje dorado o sea el color oro obvio es amarillo digamos así pero pero yo quería realmente un color amarillo no y bueno pues este es el resultado y aunque es un color bastante fuerte yo siento que el maquillaje salió bastante llevadero obvio si le cambian el color de labios va a ser aún más llevadero pero yo quise que este maquillaje fuera más más colorido más vivo más alegre digamos así esté más veraniego no finalmente y pues yo creo que sí lo logré verdad y yo espero que les guste que comenten debajo de este vídeo que vean otros vídeos de esta serie que comparten este vídeo en sus redes sociales si le crean este maquillaje por favor compartan conmigo sus fotitos o sus vídeos compartan este vídeo en sus redes sociales les mando muchos besos y abrazos y ya los dejo con el tutorial y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!